¡Suscríbete al canal! Quedate un segundo acá, vamos a arrancar, esto realmente es denigrante, mirá lo que son los dos sofitos, la poca voluntad que tienen, y cuando diga hola mis chiquitines, poneme la música por favor, ahí siento la música, a la una, a las dos, a las tres, ¿se anima a saltar, caer y decir hola mis chiquitines? Sí, se viene el blooper, vamos a ver, como ponían media los brazos adentro, porque si no no va a pasar, salta y dice hola mis chiquitines, perfecto, ahora, ¡Hola mis chiquitines! ¡Qué buena! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué buena! Siempre el tercero se queda sin texto, ¿no? Me quedo ahí. A todos los que han venido le agradecemos mucho, como verán, la plaza está armada para nosotros, y entonces tenemos aquí un aro, ¿pueden mostrar el aro por favor si es tan amable? Donde muestra Jujuy el aro es donde hay que invocar la pelota, todos pueden participar, el primero que invoca, juega. Ahora, vamos a arrancar de esta manera. Vamos a ver, ¿quién viene primero? ¿El amigo? Lamentablemente no. Hola amigo, ¿cómo le va? Bien, hola. Hola, ¿cómo le va? Miren para esta cámara. Una mano para arriba así, una mano para abajo así. No, no, ahí, ahí. ¿El programa cómo se llama? Lo sabe y no lo sabe. Lo sabe y no lo sabe. Vayan para allá mis secretarios, adiós. Próximo o próxima. ¿Querés que te tenga la cartera? Está bien. Normalmente es trabajo de perchero también, además de todo. Estás re lindo. Gracias. Vamos a ver. Te quedaste corta, me parece que tuviste una noche en la que gastaste energía. Acá tenés un conductor, un perchero, todo lo que vos precisas. ¡Oh! Lo tenés que embocarla ahí. Veá lo que es la cola para tratar de jugar. Veá, es tremendo la cantidad de gente. Le mandamos un beso a Manu Ginóbil y le pedimos disculpas. Cuidado Germán. Gracias amigo. No. No. ¡Ah! Usted es el héroe de Germancito. Me dijo eso. Veá la emoción de Germancito. ¿Estás emocionado? ¿Es tu héroe preferido? ¿El hombre de araña llega a ver para embocarla? Sí, es chiquitito. ¿Va a utilizar tela de araña para que la pelota vaya y entre donde usted quiere? Sí, si pasa un poquito, así rebota y vuelve. Perfecto. O sea, si se va, la engancha con la tela de araña y la mete. Ah, en la próxima serie. ¿De dónde viene? Entre Ríos. Un programa federal. No, me voy a morir, te juro. Venía caminando y digo, está el pelado acá. No, sos intuitiva. Soy re intuitiva. No, en serio, vengo del Fernández y digo, está el pelado acá. ¿Sos doctora? ¿Estás estudiando? No, estoy estudiando. ¿Estás emocionada? Ay, no, 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 no quiero chequear porque sería un abuso de confianza. No, está bien. Vamos a ver si la embocamos. Ah, y gracias por participar, suerte. Me gusta porque ya viene con el carrito a llevarse la guita, ¿no? Vamos. Germancito, le voy a decir una cosa, permítame. Usted ya está en una categoría que la bolsa le queda chica. La próxima le regalo uno de estos. Un carrito. Muchas gracias. Y acá vamos a meter inclusive hasta un productor pequeño. Sí, sí, sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Lo podés poner todo esto? Queremos contar en las casas. Es una idea de Germancito. Dijo esto enseguida a la embocca y jugamos. Pero tan difícil es hacer esto. O sea, no, perdón. Sí, es difícil. A ver, venimos con cartita acá. ¿Lo sabe o no lo sabe? Hola, pelado, mi mamá puede jugar, me pregunta. Sí, puede jugar. Porque necesitamos para ayudar a mi abuelito Ángel. Lo vamos todas las noches. Quiere jugar por el abuelito. Y fíjate, lo sabe o no lo sabe. Y vos gritando vamos, que es todo lo que has hecho desde marzo hasta acá. Por América 20-30. Por América 20-30, que habían puesto 28. Vieron que el día se había terminado. Y redondearon en 20-30. 28-30. Perfecto. Tira la mamá. Martina. Martina. Ah. Ya de movidas un salto. Vamos a ver quién pasa. Vamos a ver. La embocó Y festeja a lo Messi Esto es Lo sabe por 500 ¿Cuál es la medialuna que tiene gusto salado? ¿La de grasa o la de manteca? ¿Hacia dónde vamos? Hay que buscar entonces En el primer caso ¿Cuál de las dos? ¿Rulos o peroláceo? Vamos con Rulos ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo le va Rulos? ¿Quiere ayudar acá al joven? Mirá para allá ¿Es tu cumpleaños? Chicos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Rulito Que lo cumpla Feliz Y mañana nos recibimos Sopla la vela Es una simbólica Ahí está la velita simbólica Pedí tres deseos Ahí está Mañana nos recibimos ¿De qué? Con ella Con psicóloga ¿Cómo me ves psicológicamente? No, no, no No puedo No están analizando No corresponde No corresponde Perfecto Pregunto ¿Cuál es la medialuna? Ojo porque lo pueden roscar todo Y decir que en realidad no Porque en realidad lo que estamos sintiendo Es una percepción No es lo que realmente pasa Bien O sea, están entrenadas para enloquecer, ¿no? Qué loco, ¿eh? No Pensá que la mandaza No conseguimos laburo ¿Cómo? No vamos a conseguir laburo No, yo creo que lo va a ir bien ¿Cuál es la medialuna que tiene gusto salado? ¿La de grasa o la de manteca? La de grasa ¿Por qué? ¿Por qué me dijo grasa? ¿Por qué? O sea, usted está proyectando en mí Lo que a lo mejor vio hoy a la mañana en el espejo Porque me encantan las medialunas ¿Por qué le encantan las medialunas en realidad? ¿Por qué no le gusta la entera? O sea, le está faltando media parte a su vida Le encanta comer Cuando usted dice comer Comer es amplio ¿A qué se refiere? A la comida A la comida, a la carne De todo ¿Es vegetariano o le gusta también comer carne? Carne también Carne también ¿Por qué la veo con esa mirada libidinosa Pensando en porquerías y podiendo ser nerviosa? ¿Viste como el psicólogo puede enroscarte toda la conversación? No, no, no Eso es un mito No te va a enroscar ¿Es un mito? Sí O sea, está solamente para comer ¡Basta! Sí, basta, por favor ¡Basta! Verónica Castro Verónica Castro Quiero decirle a todos que está buscando un papel cinematográfico Que nunca le van a dar ¿Cómo son las dos miradas? ¿Es basta? ¡Basta! Me gusta que él sigue también mirando para allá O sea, usted es extra en esta vecina Claro, total Perfecto Perdón, me dijo basta, tengo que seguir trabajando Chau chicas, gracias Ah, me olvidé de decirte La respuesta es correcta Le sumaste 500 pesos No lo sabe por 7.50 De acuerdo a la mitología griega ¿Quién acompañó a Hasson en su viaje? El que viene de chalequito ahí El que viene de chaleco Me gusta que sos rápido, bien El hombre del chaleco El hombre del chaleco ¿A dónde va el hombre del chaleco? Quieto, 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 quieto ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cache, Jujuy Cache, Jujuy Cache, venga para acá Cáchenlo del bolso Del bolso, del bolso Del bolso Venga para acá ¿Por qué me hace correr? ¿Por qué? ¿Por qué? Agárrenlo Ya está, ya está Mirálos Cáchenlo Cáchenlo al negro que responda Cáchenlo Cáchenlo ¿Qué le pasa, señora, huesito? Se quiere concursar ¿A quién quiere concursar? En ti ¿En ti? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy un club, señora? El concurso El concurso no lo sabe ¿Eh? El concurso no lo sabe ¿Y el perro de mierda quién es? Agarra al perro, carajo Te lo van a empobrar Te van a empobrar el perro ¿Cuál es el burrito? Ahí está, huesito ¿Este huesito? No es aquel Ah, el negrito Ay, Dios, no doy más La verdad que este programa no, no puedo más No puedo más Pogamos una tanda No sé, pongamos Pogamos una repetición del programa De los sábados de la Bailanta Dejá de romper los huecos Porque es un boleo A ver, ¿me oíste? Huesito ¿Dónde está la loca? Digo, la señora ¿Lo agarraste? Sí, ya Está agarrado ¿Querés ayudar al señor? Sí ¿Por qué no? 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 No sé nada de inglés No más Yo hablé portugués No sé nada de eso Yo no soy dominicana Le hablo en portugués Y ya no sabe nada de inglés Está bien Esto es un loquero Mirá para allá, por favor Huesito Basta Basta, huesito Relajate Bueno ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Alta Gracia ¿Alta Gracia? De Córdoba De Dominicana ¿No eres de Córdoba? Yo soy dominicana Eh, sé un gato Tengo cinco años aquí Voy para seis ¿Tenés cinco años acá? Sí, voy para seis ¿De quién es la mierda de Risa, por favor? ¿Es tuyo? Vaya con el dueño A ver De acuerdo a la mitología griega ¿Alt Gracia? Sí ¿Quién acompañó a Hazón? A Hazón En su viaje Ahora mismo tengo la mente en blanca Ahora mismo Tenés la mente en blanca ahora mismo Pero mirá que mala suerte Justo ahora A Hazón ¿Quién lo acompañó? No, no sé Los jasoncitos No sé nada No tenés idea ¿Y llorás de la emoción? La emoción de no saber ¿Cómo de estar con una persona como tú? Ay, no, no La emoción es mía ¿Estás emocionada, en serio? Eh No, 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 no No, no Mirá lo que hiciste Abrácenla Mirá lo que hicieron con la señora Pero por favor, Michael, no aproveche Por favor ¿Ya está mejor? ¿Ya pasó? Chicos, volvió Alta Gracia Ya está Gracias Tranquila No le digas, Linda, que se emociona Tranquila, mi amor Son muy sensibles Bueno, tranquila Tranquila Qué quilombo, ¿no? Quiero decirte una cosa Como no lo sabías Y eran los Argonautas Le sumaste 750 pesos La dejas, señor Gracias Adiós, un gusto conocerte Chao, Linda Chao Un gusto conocerte Chao Lo sabe por mil ¿En qué continente se encuentra el río Mississippi? Señora que viene allá con la bolsa A ver ¿Cuál es la señora la que viene? La bolsita blanca Buen día ¿Cómo le va? Hola señora, ¿cómo le va? Buen día ¿La puedo molestar un segundito a ella para que ayude al señor? No Le voy a hacer una pregunta En diez segundos Mirá, es más rápido Antes de que digas nada ¿En qué continente se encuentra el río Mississippi? No El río Mississippi Sí ¿En qué continente se encuentra? Americano ¿Vos sos una cosita muy linda, eh? Americano ¿En el continente americano? Sí ¿En América? Sí La respuesta es correcta Y le sumaste el río No lo sabe por mil dos cincuenta ¿En qué equipo de la NBA se destaca LeBron James? ¿Ella? Ella ¿Cómo le va? No ¡Gol! ¿Tanto? Están todos con todo Alguien que le avise que no la estamos corriendo Porque pobre, va a correr hasta la casa capaz ¿Para dónde vamos? Sigamos, sigamos ¿Vamos? A la chica que viene ahí A la chica que viene Vamos a esperarla disimuladamente Para que no pase lo mismo Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir Hola, ¿cómo estás? Bello, pero estoy ocupadísima Pero Dame un abrazo Dame un abrazo ¿De dónde eres? Soy de Lima Perú ¡Qué lindo! Dame un seminario en ayuna Disculpame Diez segundos Diez segundos One moment, please Bueno ¿En qué equipo de la NBA se destaca LeBron James? No conozco a LeBron James No sé ¿No lo sabes? No lo conozco Era en Miami Heat Bueno Ahora lo sé Como no lo sabías Le sumaste Le sumaste A la chica que dale A la chica que dale tus abrazos Muchas gracias Adiós peruana querida Muchísima suerte Saludos a los peruanos Un beso Gracias Chao Todos la pasamos muy bomba Te voy a poner una patada en el culo un día de estos Que va a caer en la avenida con Noel Díaz ¿Eh? Te entrego los 1500 1500 para vos Lo sabe por 1500 ¿Qué es un obús? ¿A la señora de blanco? La señora de blanco A ver Tiene cara de Lo digo desde el vamos Vamos a decir Señora, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo anda? Ya sonrió, por lo menos La vi con cara de Si usted Gira así Y entró un programa de televisión ¿Cómo le va? Hola ¿Te estaba rajando para que no te agarre? Me estaba rajando ¿Lo querés ayudar? Dale Te morías de ganas, ¿no? Sí, totalmente Perfecto ¿Qué es un obús? Un instrumento de música Lamentablemente la respuesta es incorrecta Pero Buscábamos un lo sabe Con lo cual estamos complicados Pero Le queda el llamado telefónico Con lo cual Vamos a hacer el llamado a ver si zafa Si te querés quedar Te podés quedar Para no irte tan culposa O si no te podés rajar En caso de que te importe un bledo ¿Está bien? Bueno, gracias ¿Qué hacemos? ¿A o B? Ah, te quedás Pensé que te importaba un bledo Muy bien Quédese acá ¿A quién llamamos? Que atienda sí o sí Y que responda bien A mi mamá A tu madre ¿Cómo se llama tu madre? Graciela ¿Hola? Sí, Graciela Sí Estoy acá con tu hijo Johnny El bebé que tenés Que es de dos metros Casi de altura Está jugando Lo sabe o no lo sabe Con el pelado Por América Y te habla el pelado Y te voy a hacer una pregunta Para que respondas por tu hijo Bueno, eso es de dos metros ¿Estás ahí? Sí Sí, estoy acá Te estoy escuchando Perfecto Lo que pasa es que estoy andando en moto Pero estaba parando Dale ¿Estás andando en moto, Graciela? Sí, estoy andando en moto Dame un segundo Graciela en moto ¿Qué era? No, no, la llevan La llevan Ah, la llevan en moto, Graciela ¿Tenés puesto el casco, Graciela? Sí, estaba puesto el casco Pero yo no lo saqué Estuve al pelado Perfecto Claro, no es que era poca onda No me escuchaba Porque tenía puesto el casco Graciela, voy con la pregunta ¿Qué es un obús? Tiempo Tiempo 20 segundos para responder Tiempo Un árbol ¿Un árbol? ¿Un vegetal? Un árbol o un vegetal Mirá, es un arma Ahora, si vos sos capaz De con un árbol Darle en la cabeza a alguien Se transforma en un arma Lamentablemente Hace una cosa Volvé a poner Respira, mi amor Volvé a ponerte el casco Seguí el viaje Después te llamo a tu hijo Bueno, pero me acabo perdido Le debés 1.500 pesos Te mando un beso Lamentablemente Hasta acá llegamos Vuelve el dinero Regalito para que nos recuerdes Con plata Y con preguntas Vamos por más Llegamos a Devoto Así es A Beiro A Beiro Todo lo que diga Vos vas a confirmarlo Todo lo que diga Voy a confirmarlo Tarde gris Tarde gris Apenas minutos para la lluvia Minutos para la lluvia Esperemos que nos llueva mucho Esperemos que nos llueva mucho Perfecto Perfecto ¿Algo más para agregar? ¿Algo más para agregar? Ah, bien Bien ¿A qué señor? Perdón 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 A ver, veamos esto Esto es un recorte de diario Espectáculo Clarín Exactamente La participante dice Que si gana con el dinero Irá a vivir con su novio Durante el juego Llama a su papá Ricardo Ricardo ¿Sabías que la nena quiere irse con el novio? Le pregunta a Guillermo López Ese sería yo ¿Ese sos vos? Claro Sí Estoy esperando que el novio se muera antes No No, no Después me tengo que reivindicar con él Pará Después déjame Primero vamos a chequear si todo esto es verídico Sí ¿Buscamos el adentivo? ¿Dónde fue esto? En Paternal Me cansé de la pavada Jujuy Estamos todo el día en la pavada Riéndonos como tontos Algo que sea conmovedor ¿Entendés? Conmovedor, no sé ¿Perdón? Yo, puedo Perdón ¿Vos sos conmovedor? Sí, muy ¿Conmovedor de nombre o conmovedor de apellido? Natalia de nombre ¿Y apellido? Sierra ¿Qué sería lo conmovedor para que juegues al lo sabe o no lo sabe? Quiero juntar plata para ver si en un futuro me puedo ir ahí con mi novio Esa es historia de amor, ¿escuchaste? Quieres juntar plata para en un futuro irse a vivir con el novio ¿El padre sabe eso? ¿El padre sabe eso? Saben, saben Pará, ¿cómo se llama tu viejo? Ricardo ¿Lo sabe o no lo sabe? Ricardo, Ricardo, en este momento te estás enterando La criatura, ¿qué edad tenés? 23, casi 23 Natalia, me dijiste Natalia quiere vivir con ese sátrapa que trae a tu casa ¿Cómo se llama ese? Ariel Ricardo, ¿vos sabías que la nena se quiere ir a vivir con el novio? Sí, sí, estoy esperando que el novio se muera primero Ah, estás esperando que el novio se muera primero Es mucho Ricardo, es mucho me parece Acabamos de confirmar que la nena está enamorada Ariel Y que vos sos peligroso Eh, no Esto guardo de recuerdo Gracias La pregunta es, ¿te querés reivindicar con él por qué? Primero porque lo queremos Es mentira que yo quiero que se muere Ah, ¿lo querés? Es muy buen pibe Sí Tiene un maxiquio espectacular En la avenida iba Perón y Nahón Le metés el chivo para que la gente pase a comprar Para que sepa que lo quiero Si la gente va y dice, por ejemplo Ricardo es un tierno 10% de descuento Es que se haga cargo de ese hijo Claro, claro, claro Ariel ya sabés, ¿eh? Perfecto ¿Y la nena hoy en día ya vive con él? Todavía no, pero ya compraron los muebles Ah, vos estás tratando de estirarla No, es que seguramente si tengo la posibilidad de ganar Se lo llevo a ella también Claro Posiblemente Exactamente O sea que si esta plata la llegamos a ganar Sea para sumar más cosas para el resto de la nena Exactamente, hay para repartir Con Ariel Ahí hay otro hijo de por medio Bien, es muy feo Sí, sí Es muy feo que venga un Ariel Así, vos la criaste La cuidaste 22 niños Para que se crápula Y la disfruta Y se la lleva además Es obvio, sí, sería lógico también Y yo me acuerdo que ella declaró Que era capaz de comer en el piso Con tal de estar con él Sí, sí Que se iban a comprar una mesa de plástico Va, me la iban a sacar a mí Pará, hagamos una cosa Vayamos al archivo Mirá el amor que tiene 4.000 son tuyos Esperemos, por favor ¿Para qué serían exactamente en la mudanza? No, todo suma Para todo Todo suma Hay que sumar guita para comprar todo Sí, de cero Lo primero que van a comprar es la cama No, va a ser todo muy... Pensé en el padre Cama, tenemos los dos La juntaremos Perfecto El plástico que hay por casa Lo fundamental es que hay mucho amor Y eso está con eso Es puro amor Hace cualquier cosa por Ariel Exactamente Por vos, Ariel, una cosa así No No, claro Y vos vas a jugar por la nena Y por la nena yo hago cualquier cosa Me parece que eso no merece Así que vamos a jugar Cuando ustedes digan, chicos Lo sabe por 500 ¿Cuál de estas no es una salsa? Fileto, putanesca, linghini o cuatro quesos ¿Y entramos acá? Vamos Desde acá Decime ¿A quién buscamos? Tendríamos que llamarlo Al cocinero, ¿no? Al cocinero Tendríamos que llamarlo Pero no, debe estar adentro ¿Querés que vayamos con un mozo? Sí ¿Cuál de todos? Hay uno allá Uno allá Hay uno allá Este te gusta Vamos con esto Porque lo señaló el otro Vamos a ver Venga, pará, por favor ¿Cómo le va? No le vamos a hacer un pedido Si no le vamos a pedir Que ayude al caballero Que ya tiene una tragedia Su nena de 22 Se va a vivir con el novio ¿Tres hijas? No No podés entender lo que le está pasando Entonces ¿Cuál de estas no es una salsa? Fileto Putanesca Linghini O cuatro quesos Linghini Linghini no es una salsa Es un tipo de pasta seca Y como la respuesta es correcta Le sumaste los primeros 500 pesos Adiós No lo sabe por 7.50 ¿Cómo se conoce en Japón Al arte de la papiroflexia? Y ahora seguimos con Buscar a alguien Que no lo sepa por 7.50 Guárdenme así Son 99 y una la doy yo Pues yo también Bueno, 98 y vámonos dos Sí, sí ¿Cuál de todos? Él ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Le gustaría darle una mano al señor? Sí ¿Cómo se conoce en Japón Al arte de la papiroflexia? Ni idea, pelado No lo sabe Ni idea, no lo sé ¿Qué dice acá abajo? Origami Origami ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 7.50 Como no lo sabía Lo sabe por mil ¿Cómo se llama el famoso instrumento de cuerda? ¿Ukelele o ukulele? ¿Hacia dónde vamos? No hay nadie Vamos, vamos a entrar de nuevo acá Espere, espere, espere ¿Hablando de ukelele? Ah, no ¿Usted le quiere poner esto al señor? Sí, aprobando No entra, no entra Sí, en la parte de abajo No hay intento En la parte de abajo Lo voy a romper Mirá lo que me van Por Ariel O sea, no solo no se lleva a la nena a la casa A vivir con él A dormir cucharita Sino que además te hace pasar este papelón Sos un amigo que tengas éxito con el programa ¿Vos decís por lo de cucharita? Era innecesario, ¿no? Peor que lo que dije yo Esperando que se muera Escuché una cosa Ve, ve que no se va a la banca Ve Yo sé Bueno, si no aguanta de los dos lados En ese caso Te lo puedo poner acá Bueno Estoy bien Estás Hermoso Hermoso No sé, pero bueno La verdad que te queda Divino ¿Hacia dónde vamos? Porque otra vez ahí no Querés rajarte Mayor de 18 ¿Hacia dónde vamos? Ella escuchó la pregunta Vamos a movernos un poco Ya que camines machote Ya no tiene sentido No, no me crees nadie Porque con esto realmente no da La señora Señora, ¿cómo le va? ¿Te puedo molestar un segundo? Sí, sí, bueno Hágalo por mí Hágalo por mí Miren lo que es este hombre Le cuento Sí, sí, sí Le cuento la desgracia Sí, no, pero la desgracia es mía Tiene una nena de 22 Que se va a ir a vivir con un tal Ariel Y él encima trata de juntar plata para colaborar ¿No es triste la historia? Y es un tema Es un tema Es un tema ¿Cómo se llama el famoso instrumento de cuerda? ¿Ukelele o ukulele? Se tira cualquiera porque no tengo ni idea El primero El primero sería ukelele Ukelele La respuesta es correcta Ganó Y le sumaste mil pesos Adiós ¿Usted quiere seguir arriesgando? Mire que grandote, ¿eh? Encima cabezón Tampoco va a entrar No, mirá ¿No parezco un franciscano? No Divino, divino Te pareces más a tu señora No, mi señora es linda Te queda muy lindo Esos una princesa ¿Sabés lo que va a decir el barrio a partir de mañana? ¿De qué barrio sos? De acá La zona Yo soy el plomero y el gasito favorito de acá O sea, imagínate cuando vayas A mostrarle el chiquito como todo plomero a algún lugar No me la van a creer Y recuerden esta imagen Bien No lo sabe por mil dos cincuenta El once ¿De qué mes fue el atentado a las torres gemelas? Mirá Quiere salir en cámara ¿Él? Sí ¿Cómo le va, señor? Yo soy... ¿Me baja un poquito más el vidrio? Yo soy el ídolo de mi señora, ¿eh? ¿Soy el ídolo de tu señora? O sea que te pido mil disculpas, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes una pregunta? Sí ¿A ver si nos podés ayudar al amigo? Sí, ¿cómo nos lo vamos a ayudar? Pregunto El once ¿De qué mes fue el atentado a las torres gemelas? Oh, me mataste Me hubieras preguntado algo de acá, vos ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Te hubiese preguntado a la bajada de bandera Claro ¿Dónde queda la calle Lope de Vega? Claro Y ahí te... Pero no sabes el mes No, no ¿No lo sabes? No lo sé Era septiembre Septiembre Y como no lo sabés Le sumaste mil doscientos cincuenta Pregunto Después te digo dónde queda Lope de Vega Espérame Vuelva para acá mi gordito Bueno, pará Con todo esto me decís mi gordito Aparte soy sub sesenta O sea que por ahí en una de esas Claro No sos de mis chicas Porque sos menos de sesenta No sabés qué puede pasar con el tiempo Vamos a esperarte Soy más de sesenta Ah, sos más de sesenta Y mirá qué lindo que está Mil quinientos Sí Téngalos Lo sabe por mil quinientos Qué alimento es conocido como formaggio en Italia Vamos a buscar a alguien que lo sepa por mil quinientos pesos Entre los tres El que está atrás ¿Cómo le va caballero? ¿Está en orden? Muy bien Siento que hablo dos minutos y me vendés un auto, ¿no? Por supuesto Pero antes te voy a pedir un favor Vení para acá Bueno, cómo no ¿Quieres ayudar al señor? Ningún problema Él está sufriendo una tragedia Tiene una nena de 22 Que se fue a vivir con el novio Y encima pobre quiere juntar plata Para colaborar Para que después ella duerme una cucharita con otro ¡No! ¿Es triste? Es triste ¿Tenés hijos? Tengo una hija ¿Tenés una hija? Sí O sea que lo entendés perfectamente Absolutamente Bien ¿Qué alimento es conocido como formaggio en Italia? Fácil es Por favor no le soplen Si no tengo que calificar al gordo Que se va a enojar y lo va a matar a los tres Formaggio Ya quiere matar al pibe Para eso tenemos a los clientes Perfecto Formaggio ¿Qué pasa? ¿Te va a pegar el gordo por no saber esa pregunta? No Seguramente me dijo por eso ¿Lo sabe? No lo sabe Déjemelo pensar un minuto Tranquilo Formaggio Yo creo que te anulaste cuando te dije la historia de la hija Porque Transladaste a tu hija Y dijiste esto me va a pasar Eso lo mató ¿no? ¿Qué da tiene tu hija? 25 Ah ¿Te puede pasar en cualquier momento? ¿O ya te pasa? No, no Bien Bien, me estoy zafando Perfecto Formaggio Formaggio Tendría que ser Algo relacionado a un Formaggio Me gusta la fuerza que estás haciendo Sí, sí, sí Creo que se va a descender un auto solo en cualquier momento Tendría que ser un condimento Un condimento Un condimento ¿Esa sería la respuesta? Exactamente Lamentablemente era queso Tan simple como el queso Pero Era lo sabe Con lo cual como no lo sabías Va a ser un llamado telefónico A ver si zafo Guarda porque es grandote Y Fue denunciado en un diario Por querer No, 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 no 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 ¿A quién llamamos? A mi esposa que es hija de Tano Tu mujer, hija de Tano si responde mal acá se pudre todo Y bueno ¿Alguien tiene que pagar por esto? Ariel Ariel Esto me lo está haciendo pasar a Ariel Todos los caminos conducen a Ariel que es tuya Sí, sí Bien ¿Sabés qué, Fanny? Te imagino Te imagino por ejemplo que al fútbol sos bravo No Te imagino cabrón No me gusta el fútbol Y terminaste en una cortina de baño palermista Hermosa, ¿eh? Sí No, no me gusta el fútbol ¿Cómo lo ves? De look Perfecto Perfecto ¿Cómo para seguir? Mirá lo que falta Cuando está mal me querés levantar No, no, no Lo que no se pone el altavoz Ahí está Susana Susana Hola Hola, Susana ¿Está la música de Susana? Hola, Susana Sí ¿Qué tal? Te voy a hacer una descripción Estoy con un señor grandote Que cuando labura se agacha y se le ve un poquito el culpul Porque es plomero Que odia a su yerno Y lo quiere reventar a patadas ¿Lo ubicás? A ver, ¿quién soy? A ver, ¿quién soy? Te doy opciones Guillermo Andino, el noticiero de América No importa Soy bien Salga al calle de la oficina Porque se corta mi teléfono Bueno, esperá un... Esperá un... Escuchame, escuchame Esperá un segundo Te vamos a llamar de otro teléfono, ¿sí? Sí Hola, Susana Ay, sí Hola Me quería morir Se te corta el teléfono ¿Ahora me escuchás bien? Sí ¿Qué haces? Bien, estoy acá con tu marido Que si lo vieras No lo vas a reconocer ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque tiene flores en la cabeza Tiene una hermosa pechera de colores Y todo para juntar plata para el crápula Que se llevó a la nena, ¿sabés? Ay, bueno, bueno Para compensar el maltrato de la otra vez ¿Vos sabías que salió en el diario tu marido? Sí, canta, que me quería morir Te voy a hacer una pregunta A ver si lo podés ayudar Ay, sí, dale, dale ¿Qué alimento es conocido como formaggio en Italia? Tiempo ¿Italia? ¿Cómo es? ¿Te dijiste? Formaggio en Italia 20 segundos para responder Dale, dale A ver, esperá Formaggio Me parece que... ¿Qué es? ¿Puede ser? Porque tu abuelo me decía que era chiquita ¿Tu abuelo te decía cuando era chica que era queso? ¿Tu abuelo no te mintió y le hiciste ganar 1.500 pesos? ¡Qué patada! ¡Bárbaro! ¡Chau! A ver Estos son tuyos Excepto que los quieras... No, perdón No, perdón Pará, pará Ahora te agrandaste, gordo No, no, no No paramos tiempo Mirá como estoy transpirando Los nervios no dan para arriba Ah, no Los nervios no dan para ese crápula No, no, no Que se llevó a la nena Dale, si ganamos, ganamos Vamos por 4 Listo Así, expeditivo Me gusta la actitud ¿Lo sabe o lo sabe? ¿Lo sabe o lo sabe? No lo sabe No lo sabe por 4.000 ¿Con qué nombre conocemos a las habitaciones donde se recluye a los presos de una cárcel? No sabía que tenía que ser fácil ¿Por qué elegiste no lo sabe y no elegiste lo sabe? Yo siempre dije que si me tocaba iba a elegir no lo sabe Ahí va Así estamos Ahora sí estamos ¿Vamos a buscar? Chau, muchachos Chau ¿A qué? Que se está escapando Mirá ¿Cuál se está escapando? El de amarillo El de amarillo Vamos a buscar el de amarillo Permiso Permiso Señor Señor Vamos con el de amarillo Que sos vos ¿Te gustaría llorar al gordo que está acá un poco luqueado? Sí, pero... Venga de este lado, por favor Pregunto ¿Con qué nombre conocemos a las habitaciones donde se recluye a los presos de una cárcel? ¿Con qué nombre se...? Ay, me mataste La verdad que... Estoy un poco nervioso ¿Eh? ¿Pabellón? ¿Pabellón? Sí La respuesta era Zelda Pero como respondiste mal Acaba de ganar Venga para acá, venga para acá ¿Le va a hablar directamente a Ariel? Sí ¿Le va a decir cómo tiene que cuidar a la nena a partir de la convivencia? No, no hace falta Él la va a cuidar mejor que yo Lo único, flaco Mentí No es para vos Es para mí ¿Eh? ¿Sabés qué? Te veo un gordo tan tierno Que sé que dentro de 10 minutos vas a decir mentí otra vez Es para vos Cuatro lucas para los chicos Que la pasen bien Y sabés que van a dormir Y felicidades Cada noche cucharita Sí, ella sabe que tiene la puerta abierta cuando se pelee O sea, la estás invitando a que cuando se arrepienta vuelva Cuando se quiera que vuelva, sí Tenés un lindo padre Juntó plata para vos Que la pasen lindo Estamos en el barrio de... ¡Venano! El programa se llama ¿Lo sabe? ¡No lo sabe! Todos los que levanten la mano pueden jugar A ver Todos quieren jugar bien La consigna es la siguiente Le voy a preguntar a Jujuy Que se llama Sofía Su segundo nombre El que adivina su segundo nombre Juega No se lo digan al compañerito de fila Porque estarían ayudando a otro Y quedarían eliminados ¿Ok? En este momento hay que ser muy malos Bien Venga para acá ¿Cuál es su segundo nombre? Sofía ¿Su segundo nombre? María ¿Es tan difícil que lo haga bien? No, no María, María ¿Pero por qué me dice el primero? No sé Cuando yo le digo su segundo nombre Me confundí ¿Usted se da cuenta que abusa de mi paciencia? Me puse nerviosa Se puso nerviosa por esta estupidez Perfecto Su segundo nombre es... María Bien De a uno, vamos Eh... Bajito Brenda Belén Eh... Analia Un nombre Carolina No Un nombre Alejandra No María ¿Cómo? María ¿Cómo? María Fijate lo que es la cola Tengo que darles una linda noticia Ella acaba de decir... María Y se llama Sofía María Jiménez Con lo cual los demás La próxima Lo sabe por 500 A la taberna de quien va Homero a tomar cerveza ¿Para dónde vamos? Eh... Al chico ¿Cuál es el chico? El que está ya sentado El que está sentado allá Vamos a buscar al joven de Blanco Como siempre venís cerquita mío Amigo de Campera Blanca No se me vaya, no se me vaya ¿Cómo le va? ¿Mayor de 18? Bien, te voy a pedir un favor Vos mirá para allá Y yo te pregunto ¿A la taberna de quien va Homero a tomar cerveza? A la taberna ¿Tengo que saber? No podría decírtelo De Mau La respuesta es correcta Tenías que saber Le sumaste 500 pesos ¡Agradezcan, amigo! Chao, bien de suerte Esto es No lo sabe por 7.50 ¿Cómo se llama el obsequio Que se le da a alguien Como muestra de afecto O de agradecimiento? ¿Hacia dónde vamos? A la señora A la señora que está ahí Vamos para allá Vamos a la búsqueda de la señora ¿Cómo le va? Te voy a robar 10 segundos Para que hagas tu buena acción del día ¿Te parece bien? ¿Querés ayudar a esta niña? Pregunto ¿Cómo se llama al obsequio que se le da a alguien Como muestra de afecto o de agradecimiento? ¿Cómo se... ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama al obsequio que se le da a alguien Como muestra de afecto o agradecimiento? Regalo Regalo La respuesta es correcta Y va a tener que hacer un llamado telefónico a ver si zafa, ¿sabés? Tranquila, no pasa nada Puedes disparar con el teléfono Quedate acá, si no te vas culposa A ver qué pasa A quién llamamos Que atienda sí o sí Y responda mal A mi hermana Vamos a ver si me atienda ¿Mayor de 18? Sí, Patricia Vamos a llamarla Patricia Es un número de una casa, ¿no? Sí ¿Es la casa de ella? Sí Patricia 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 Estoy acá con tu hermana, con Fer Y estás jugando al lo sabe, no lo sabe con el pelado que sería yo No me digas, estás jodiendo Bueno, si querés no te lo digo Pero te voy a hacer una pregunta, a ver si la podés ayudar Dale ¿Cómo se llama al obsequio que se le da a alguien Como muestra de afecto o de agradecimiento? Regalo Bueno, te voy a pedir que compres algún regalito para tu hermana Porque necesitábamos que respondas mal, ¿sabés? Volvemos a lo mismo, a que no te diga Igual que al comienzo No te digo nada, te lo dice ella Mira, escuchá lo lindo que te va a decir Te mato Dijo Dijo te mato Seguramente a besos, con afecto Lo arreglan después en casa Un besito Un besito, saludo a Hugo ¿Quién es Hugo? Mi cuñado Ah, saludo a Hugo Le metió un saludo a su marido Encima que te hundió Para mí tengo un regalo Tenés regalo Nosotros con la plata Vamos por más ¿Querés un mate? Por favor Te puse porque tengo un posa mate ¿Viste? Lo agarré antes Está un poco amarguito igual Sí, está medio lavadito Me dicen que estamos llegando a Las Heras y Coronel Díaz Y hay una multitud que ha venido por Twitter ¿La dirección de Twitter? Arroba L-S-N-L-S Ok Acá estamos bien, Seba Esperá que me tomo el último ¿Un poquito vos? No, lo dejo acá Lo dejo acá Si lo tiraste primero Ponete de acuerdo Si lo vas a tirar o lo apoyás Porque dos mates no tenemos Bueno, en fin Sepan disculpas Este programa nos está enloqueciendo Son todos los días Muchas horas en la calle Ah, mirá la cantidad de gente que hay Vení Me encanta Vamos a bajar con cuidado Baja la secretaria Baja el equipo Acá estamos casi en plano Ahí está, muy bien Buen día Todos aquellos son los que vienen a jugar A Los Aves, No Los Aves Por favor levanten la mano Tengo la sensación que hay mucha gente que quiere jugar A ver, me gusta que estén encerrados ahí Con lo cual se van a portar bien Veo que son unos cuantos ¿Todos mayores de 18? Sí ¿El programa se llama? Sabe No se escucha bien ¿Lo sabe? No lo sabe Bien Si me disculpan si a ustedes no les molesta Veo a un joven allá El hombre de Campera Marrón Si se puede acercar Nos viene siguiendo hace varios días Y todos los días llega a última hora Con lo cual nunca juega ¿Digo bien? Bien ¿Tu nombre era? Maxi Miriam ¿Ustedes que son gente generosa Se ven la cara de desazón de los demás Como diciendo ¿Qué? ¿No vamos a jugar? ¿Lo hacemos jugar a Maxi? Que lleva su tercer día Su gasto de viático Y necesita el dinero ¿Y arranco con ustedes en un ratito? Sí ¡Más fuerte! ¡Sí! Hagamos una cosa Disimulemos la miseria humana Y hagámosle creer a este muchacho Que están contentos Que juegue a él Y ustedes no ¿Contentos? ¡Sí! Contame brevemente Porque a la gente le gusta saber en la casa Cómo era la historia Porque la verdad Todas las veces que llegás Nosotros ya no estamos yendo Pero me contaste que hace falta el billete Exacto Lo primero era para saldar ¿Me habías dicho algo? En realidad tengo Me está por entrar una deuda Que hace rato quedé yo Y me están por embargar el sueldo Entonces la idea era bueno Justo en mi vida franco Me entré que estaban acá O sea, tu día de descanso sería este Más todos los días que laburás y no lleguís Exacto Y te viniste para acá a laburar conmigo A ver si me sacás unos billetes Cosa que no estaría mal ¿Estás solo o tenés familia? Tengo familia Estoy casado Tengo dos hijos chicos ¿Qué edad tienen tus hijos? Cuatro años el nene Tommy Y Lara tiene dos años Bien Tiene, a ver Dos chicos Una chica que seguramente Te debe querer mucho Que hoy te luqueó así también Para que te dices Andá coqueto a la tele Me parece muy bien Me parece muy bien No entras a casa Muy bien ¿Cuánto hay que pagar para el embargo este? Seis mil pesos Seis mil pesos ¿En serio? ¿Justo redondo? Vamos por mil quinientos De última Ahí tenemos un veinticinco por ciento De última Después vamos por cuatro mil Si tenés suerte Y de última vemos Perfecto Y si nada de esto pasa Te pido disculpas por el tiempo perdido ¿Ok? Vengo otra vez Bien Vamos a arrancar No lo sabe por quinientos ¿Cuál es la tendencia artística De fines del siglo XVIII Que se caracterizó por su ostentosidad Pretenciosa Su barroquismo Y su mal gusto ¿Para dónde vamos? Acá decidís vos ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Tenemos opción parque? ¿O tenemos opción bajar por ahí? ¿Vamos para allá? Vamos para allá ¿De qué barrio sos? De Virreyes ¿Hemos estado en Virreyes? Sí Le mandamos un saludo A la gente de Virreyes Acá tenemos un representante Y parece que tiene algunos amigos Que lo están siguiendo ¿Qué podemos hacer eso? ¿Te parece? ¿Son mayores de 18? ¿Cuál de los dos? Elegí uno A la chica La señorita Le tiene el bolso Si está no me hable La señorita por favor ¿La estaba laburando? Son compañeritos Son novios Compañeros de facultad O sea usted armó todo esto Para disfrutar un rato Y vengo yo Con un poco de gente Que lo intimida ¿Verdad? Sí, sí Es un segundo Y sigue laburando Tranquilo Dale, dale ¿Usted tiene novio? No ¿Usted tiene novia? No Hay una posibilidad Entonces ¿Le gustan los ojos claros A usted? No sé Bueno, mire para ahí Mire Bien Mirá para allá Pregunto ¿Cómo te llamás? Nicole Nicole ¿Cuál es la tendencia artística De fines de siglo XVIII Que se caracterizó Por su ostentosidad pretenciosa Su barroquismo Y su mal gusto? Te vas a lucir ahora Delante de él Y me vas a responder Claro Después de todo eso No, no tengo idea No lo sabe No No tiene idea No ¿Qué dice acá abajo? Kitsch O algo así ¿Kitsch o algo así? Claro Bueno Esa era la respuesta Pero arriba dice No lo sabe Le sumaste 500 pesos a Maxi A la vez Chicos, sigan con lo suyo ¿Ya estaba a punto caramelo O falta un poco de laburo? A ver, falta Falta Que tenga suerte, eh Adiós Ya sumamos 500 Todavía nos falta un montón, ¿no? Ya me metiste presión ¿Y cuándo hay que pagar este tema? Y antes del lunes Antes del lunes Estamos grabando hoy Que es miércoles Miércoles O sea, tenemos cuatro días Para solucionar el problema O sea, acá te mostrás tranquilo Pero... Si mañana O sea, si hoy no hago Vengo mañana Te sigo en otro lado Y así Lo único que te pido es el sábado domingo Me gustaría descansar Si no te jode Está bien Perfecto O sea, nos vas a seguir Hasta que nos saques la plata Me parece bien Esa es la actitud Y tienen que estar todos muy orgullosos Del otro lado Que como padre de familia No solo laburás Sino que venís a remarla acá también Exacto Lo sabe por 750 ¿Qué aterrizan en los helipuertos? A los chicos les puedo preguntar, ¿no? ¿A cuál de todos? Vamos a ellos primero ¿Cómo andan, muchachos? Perdón ¿Cómo anda eso? Me gusta ¿Esto qué sería? Como un subte que quedó trabado ¿Qué es esto? Claro, ponéle ¿Todo bien? Todo bien, vos ¿Cuál te gustaría que te ayude? Eh... Este es él Venga para acá Ha sido el elegido ¿Pueden salir de acá un segundo? Sí ¿Qué hacen exactamente acá? ¿Se ocupan de qué? Entregamos bicicleta Entregamos bicicleta ¿Y hoy no quedó ninguna? ¿Queda una nada más? Eh, no Damos salida generalmente a esta hora Ah, perfecto Claro A la tarde vienen todas para acá Perfecto Bien Si de última llegás a ganar la guita Los chicos te dan una bici Y te vas contento en bicicleta Está Y reyes Eres un buen tramo, ¿no? Me hacen un panorito Pero llegan Mirá para allá Bueno A partir de ahora no soplen Porque si no lo tengo que eliminar Y la pregunta es ¿Qué aterrizan en los helipuertos? ¿Verdadero? No, no, no ¿Verdadero? Mire para acá, mire para acá ¿Dónde va? Usted Use su intuición Le acabo de preguntar ¿Qué aterrizan en los helipuertos? ¿Helicópteros? Helicópteros La respuesta es correcta Prepare Jujuy, ¿eh? Prepárense, ¿eh? Y acaba de sumar 750 pesos Gracias, amigo Venía a un cabicio, papá O sea, además O sea, se acaba de ganar una vuelta en bici Sí Perfecto Bien Ya tenés la bici Ahora falta la guita Un poquito voy sumando ¿Esa es la única deuda que tenés o hay más? No, en realidad tengo más deudas Pero con esto por lo menos Esto es la urgencia Para que no te toquen el sueldo Exacto Porque con el sueldo hay que darle de morfada a los pibes Exacto Bien Yo creo que en las casas que están morfando ahora Ya están todos diciendo que el pibe gane Esto suele suceder ¿Sentís la energía positiva? Sí, sí Bien, vamos con eso entonces Esto es No lo sabe por mil La expresión popular Galguear O galgueando, por ejemplo Aquí andando Galgueando ¿A qué hace referencia? ¿En qué laburás? En el ferrocarril ¿Qué haces? Soy guarda Guarda O el famoso que le dicen bien el chancho El chancho Famoso chancho Pero vos no tenés cara de chancho O sea Porque generalmente el chancho tiene cara como de mala onda O está instalado ese mito Está instalado ese mito En realidad pero Pregunto Usted cumple bien con su trabajo Pero alguna vez Mira para el otro lado Como diciendo Capaz está complicado No tenía para el boleto Sí, sí Gente, a veces A veces no está el mango ni para el boleto No está el mango ni para el boleto Y no podés Siempre cumpliendo bien con tu laburo Digo no quiero que mañana tengas un problema en tu trabajo No está complicado Y al guarda ¿Le molesta que le digan chancho? A mí por ejemplo no No Pero hay gente que sí Perfecto Porque vos tenés cara de chancho bueno de última Claro Depende Vos sos flaco Depende Depende como vengas físicamente Claro Ahí está el tema en realidad Bien Estamos con un chancho Digo con un guarda de tren Que está buscando ahora Uno lo sabe La chica, la enfermera Señorita ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que ir a hacer un domicilio Ay no me puede estar pasando Perdón ¿Qué es tengo que ir a hacer un domicilio? Que suena raro ¿Sos enfermera? Soy técnica en laboratorio ¿Sos técnica en laboratorio? Tranquila Tranquila No te desmayes Que si no Se invierten los roles No te desmayo pero Vamos ¿Qué tal? ¿Podrías sacar sangre? Sí ¿En serio? Sí Ay siempre los miro encima Lo perdón Ah pensé que era religiosa De las enfermeras No sé que la lavaba No sé No, no, no Tranquila Te gustaría la cosa Es así Mirá El amigo está complicado Con el billete Tiene que sumar plata Tiene dos hijos Y le están por enmargar el sueldo Tiene que agarpar una deuda Y parece que me quiere sacar la plata a mí ¿Querés colaborar con él? Bueno Voy con la pregunta ¿Cómo te llamás? Ivana Ivana La expresión popular galguear o galgueando Por ejemplo Aquí ando galgueando ¿A qué hace referencia? Que anda caminando Que anda caminando Bueno En realidad puede ser que empiece a caminar Porque como está con hambre Y con necesidad Camina, camina, camina Hasta que busca algo para comer Porque en realidad la respuesta era ¿A qué alguien está pasando hambre O necesidades? Ah, no sabía Anda galgueando No lo sabías No ¿Y ahora qué hacemos? ¿Conocés el programa? Sí ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Sí, pero bueno ¿Estás rogando que ya no lo sabe? Y sí, seguramente Mirá la carita de todos Ahora mirá como cambia cuando digo Como era No lo sabe por mil Acaba de sumar mil pesos Agradezcas No, de nada Lo sabe por mil dos cincuenta La vivienda esquimal Con forma semiesférica Construida con bloques de hielo Se llama Me parece que te está faltando color ¿Y el peinadito? No, no importa El peinado no importa Mirá, con que se gale la guita Le pone todo un bledo Lleva casi de pelo Perfecto Ahí está Ahí se te ve un poco más distendido Parece que ha venido un carnaval carioca Y por un rato nos olvidamos del problema El señor que viene acá de corbata ¿El de corbata? No Vamos a ver Señor de corbata, ¿cómo le va? Le voy a robar diez segundos ¿Cómo te llamás? Mauro La vivienda del esquimal Que tiene una forma semiesférica Construida con bloques de hielo ¿Cómo se llama? Iglu ¿Cómo? Iglu Iglu Vos Maxi no tenías idea, ¿no? Con lo cual en estos momentos estás sufriendo Como un perro pensando si Iglu Acá lo tengo Tenés dos Iglu acá, ¿no? Dos Iglu tengo acá ¿Y usted está seguro de que la respuesta es correcta? 80% 80% Deja un 20% por si se derrite el Iglu Con la duda Perfecto La respuesta es correcta Y era, lo sabe Le sumaste 1250 Gracias, señor Gracias por tu tiempo, amigo Suerte ¿Usted es un hombre serio normalmente o me hace un serio acá o es la preocupación? Es la preocupación Es la preocupación Es medio jodón Me dice medio jodón Pero no tanto, no está Yo le voy a decir una cosa No, no está La bolsita de Germancito tiene todo tipo de boludo Ya que jodón Esto funciona así Esto sería Al próximo que dice Si lo ayudo Le mete un pelotazo ¿Ok? ¿Le mete un pelotazo en la cara? Sí Con cuidado No le huele un ojo Me van a pegar, me parece No, no, no Con tranquilidad la gente se suma No sea violenta ¿Se parece un pelado? Mirá Escúcheme una cosa Apenas se encuentra alguien parecido a usted Se lo voy a mostrar ¿Usted me dice que yo soy amarillo? No, lo decía por los anteojos y la pelada ¿Está enfermo? Bueno, por los anteojos y la pelada Voy a chequear el hígado, ¿no? Y la sonrisa Ah, y la sonrisa Muy bien, perfecto 1500 pesos ¿Tenelos? Esto es No lo sabe por 1500 ¿Con qué nombre se conoce Albino Andaluz Blanco, fino y seco De alta graduación alcohólica? ¿Vos lo sabés? No Me gusta porque venís parejo Venís parejito, tranquilo Te voy a explicar una cosa Hay un momento en el que ella cree que es una actriz Fíjate Ella piensa que la van a llamar de polka En cualquier momento Y ella cree en este momento Que su llamada es como Fíjate Sí, la gente parece que se divierte O eso dicen por lo menos Es el uno del canal Cuando suena el teléfono rojo es el uno del canal Te agradezco, muchas gracias Ay No tutea, cosa que está muy mal, ¿sabés? Está con Maxi Tiene un sombrero de colores Pregúntale qué Maxi ¿Qué Maxi? El que... El taxi No, que lo voy a echar los dos Ay, no, perdón Hola señor No, no, no Que vamos a pedir un taxi Para ir para allá a saludarlo Que hace mucho tiempo Con Maxi Y nos trañamos con Maxi Usted entendió que viene el chiste El que te la puso en el taxi No, no señor No, no Un segundito, por favor Sí, estoy con Maxi Un segundo Es el uno del canal Él permanentemente está mirando el programa Escuchó tu historia Sabe lo de los dos chicos Un nene de cuatro Una nena de dos De dos Perfecto Y la patrona que lo tiene que agarrar ¿Esto es así también? Es verdad Eso es verdad Perfecto Y que precisa saldar un embargo Para que tenga el sueldo para la familia Que si pasa de los 1.500 Juegue directamente por 6.000 Espere que le pregunto No sé si va a querer Un segundo ¿Vos tendrías problemas? De 1.500 En lugar de 4.000 Ir a 6.000 No, por favor Estoy totalmente agradecido Decíselo La verdad Estoy muy agradecido La verdad que te agradezco Dice que está muy agradecido Es más Si usted en algún momento se toma el tren Él mira para otro lado Y el boleto no se lo cobra, señor Ah, que usted tiene ¿Usted es dueño de una flota de tren, señor? Yo sabía eso Sabía que tenía vinos y otras cosas Pero no sabía que tenía un tren también Bueno Le mando un beso grande Un segundo, señor Ya te como, ¿sí? Vale Le quería pedir un favor A Jujuy yo no soporto más Me acaba de comparar con una bochita amarilla Con lentes Y me gustaría reubicarla en el canal ¿Puede ser en los programas Cuando termina el sábado a la noche El de las 4 de la mañana de los coches? No ¿Puedo pedirle un descanso de un día y medio Que no doy más? Hola Hola Un día, señor All inclusive, quería Hola Hola ¿Se cortó? Corbata roja Esto es así, Maxi Yo no sé si vos sabés Cuando hay corbata roja Que en este caso, si te parece bien Voy a implementar Si no le matas, se la pongo, Maxi Es la corbata roja Solo feo la frase Vamos a buscar a alguien Que no lo sepa Para que ganes tus 1.500 Y ahí Vamos a ir por 6.000 pesos Perfecto ¿Ok? Bárbara Las chicas están derribles Vos sabés que tengo mis chicas Son todas en general más 60 ¿Cómo están mis gorditas allá arriba? Veo mal O es una colorada y una chinita A ver, levante la mano la chinita Levante la mano la colorada Levante la mano las dos ahora Ahora pegan un salto para adelante Y son Celebrity Flash No lo hagan, por favor Adiós Allá hay otra más No me digan nada ¿Sos la rayada del edificio? Te pido, por favor ¿Qué edad tenés? 30 y 5 35 Son muy jóvenes Te espero dentro de 25 Sale otra Sale otra ¿Es la hija o la hermana? No, tu amiga ¿Ah, tu amiga? Estás muy avejentada, mi amor Pensé que era tu hija, perdón Te mando un besito Adiós mis chiquitas allá La chinita, arigató Arigató Adiós Vamos a buscar El muchacho, ¿qué es el de marrón? El de marrón Hay dos ¿Cuál de los dos? ¿El que tiene rayado atrás O el que no tiene? El de gorrita El de gorrita Jujuy Cache Al de gorrita que va adelante de marrón Vamos Vamos, vamos, vamos Permiso, permiso Correrse, correrse, correrse Quieto, quieto ahí Muy bien, mira ¿Qué pasó? Guillermo Gracias Hay una imagen tuya muy linda de cerrar los ojitos, ¿eh? Parecía tan macho, te viste la bolita amarilla y cerraste los ojitos Mire para allá ¿Con qué nombre se conoce al vino andaluz, blanco, fino y seco, de alta graduación alcohólica? Nos viene siguiendo hace varios días y todos los días llega a última hora, con lo cual nunca juega ¿Tu nombre era? Maximiliano Maxi Me está por entrar a una deuda que hace rato que debo y me están por embargar el sueldo Le sumaste 500 pesos a Maxi Prepárense, Jujuy, ¿eh? Prepárense, ¿eh? Y acaba de sumar 750 pesos Le sumaste 1.250 pesos Esto es, no lo sabe por 1.500 ¿Con qué nombre se conoce al vino andaluz, blanco, fino y seco, de alta graduación alcohólica? No, no lo sé No lo sabe No, no lo sé ¿Y te gustaría ayudarlo? Sí, sí, por supuesto, sí Le hace falta la plata, tiene que pagar una deuda y le van a embargar el sueldo Y vos, tan libremente me decís no lo sé Estás transpirando un poco, ¿no? Sí, no lo sé, pues no lo sé Antes que te me desmayes, la respuesta era Jerez Pero como no lo sabés, acaba de ganar 1.500 Gracias, jefe A ver Estos 1.500 son tuyos Vos ahora podés decidir quedarte acá o ir por 6.000 ¿Cuánto me dijiste que tenías que pagar antes del lunes? 6.000 6.000 pesos No, sigo, no lo freno Sigo, sigo O sea, con esto solucionaremos un rato, pero no hacemos lo... ¿Vamos por todo? Sí, vamos por todo Vamos por más Esto vuelve a producción, entonces Vamos por 6.000 Tomalos Porque, ah, bala, cada vez que lo agarren, generalmente se lo llevan No siempre Así que concentral Elegís vos la pregunta Puede ser, no lo sabe O puede decir, lo sabe No lo sabe No lo sabe Esto es, no lo sabe por 6.000 pesos porque tenés corbata roja ¿Qué famoso guerrero fue el fundador del imperio mongol? A la señora que está allá sentada le ponemos que en el lado, ¿no? A la señora que está sentada Mira allá Hay dos señoras Hay dos señoras sentadas ¿Mis chicas? ¿Mis chicas? Yo me voy a sentar en el medio y vos me decís a cuál ¿A la de azul? ¿O a la de marrón? A la de azul A la de azul Perfecto Mira que son, dos preciosas Son mis chicas Son mis chicas Te amamos Pero yo también a ustedes ¿Usted quédese por acá? No puede Josefina Rosita ¿Son familiares? No Yo la cuido a ella Pero son familiares de la vida Son familiares del corazón Así ¿Ella es Rosita? Rosita Rosita, ¿vos te gustaría ayudar a este papá de familia que está necesitando dinero? Sí, pero sí ¿Querés pararte o yo me siento? No, no, no Vení Rosita Vengan para acá, Rosita ¿Estabas al solcito? Vengan ¿Tranquila? Me encanta ¿Te gusta el solcito? Muy bien Me encanta Pregunto, Rosita ¿Qué famoso guerrero fue el fundador del imperio mongol? Rosita no sabe ¿Rosita? No sabe Rosita no sabe No, no me acuerdo Rosita No me acuerdo ¿Rosita? Era Gengis Khan Ah, no No, ni idea, ni idea ¿Sabés por cuánto jugaba? Por 6.000 pesos Ay, no ¿Sabés para qué lo necesitaba? Y bueno Para levantar un embargo de su sueldo ¿Y sabés lo que hiciste vos? Como no lo sabía, si era no lo sabe, le hiciste ganar 6.000 pesos Nos seguiste varios días Estábamos complicados No digo que solucionamos todo el asunto Pero por lo menos respiramos antes del lunes Saldamos esto y después veremos el resto Exacto No, la verdad que no lo puedo creer Estoy totalmente agradecido La verdad Es impresionante Por lo menos Yo sé que con esto No me van a descontar de sueldo Y aparte tengo una familia Tengo chicos chicos Y la verdad que el programa que hacen Está buenísimo Bueno Un aplauso para Maxi La remó Y nosotros contentos Vamos por Maxi Se viene el limbo Fijate la cola que se armó Hay que pasar Piecitos para adelante Cuerpo para atrás Cabecita para atrás Si tocan soga o piso Están fuera Viene la primera Dudó Dudó Duda 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 Ay Tocó piso Muchas gracias Viene el segundo Firme la soga Jujuy Intenta 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 Uno adentro Vamos el próximo Ah Bueno Muy bien Para allá Van dos Muy bien Tres Le puso todo Lamentablemente Casi se degolla Jefe Te tengo mucha fe No, no, no No, no Es Pie para adelante No, no No estuvo mal ¿Quieres probar otra vez por favor? Tira un poquito de la soga Ahí Porque el problema fue que se me cayó antes Pie para adelante Sin tocar la soga ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Por Dios Creo que tocó Gracias Ay Dios Se trabaron justo las lolitas Ay La inversión La inversión La mató la inversión Han quedado tres Solamente tres Vamos a bajar un poco Segunda oportunidad Lo logró El efecto flequillo Le da el efecto flequillo Me tira un cabezazo medio raro, ¿no? Toca la mocha Vamos a hacer una cosa Hay dos Vengan por favor Hacemos el famoso Pan y queso Pero acá es pela y jujuy Vamos a ver Venga para acá Acá es pela Ahí es jujuy Vamos Jujuy Pela 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 Te mataron los lentes de contacto Será la próxima ¿Cómo te llamás? José José Nombre Micrófono Y arrancamos Vamos a empezar No lo sabe por 500 ¿Con qué nombre es conocida popularmente la cantante Alicia Moore? A la señora, voy a hacer Bien Me acaban de decir a la señora No sé si es la señora o señorita Señorita ¿Me puedo sentar un segundo acá? Permiso, ¿eh? Yo te hago una pregunta a vos Ayudás a él Quizás suma dinero Señorita ¿Con qué nombre es conocida popularmente la cantante Alicia Moore? ¿Qué idea? No lo sabe Era pink Y como no lo sabes Le sumaste 500 pesos Gracias Gracias Lo sabe por 750 ¿Qué sustancia en forma de bolita se usa para ahuyentar a las polillas? Empecemos a buscar en los locales ¿Dónde usted parezca? La señora de negro ¿Cómo? Perdón, perdón No, perdón Acabamos de encontrar algo Es algo histórico Mirá la cara de Germán Permiso, por favor, disculpen Yo creo que de todas las opciones Es ella A ver cómo le quedaría esta, por ejemplo Mírenlo O sea, lo que es hoy Mírenlo que es hoy Y mire lo que es esto Ah, esto es una No, no, no Esto es una hermosura ¿Estás con los poderes del equipo también? Esto es una hermosura ¿Hay un dueño de esta empresa? Sí, obvio Perfecto ¿Cómo se llama el señor o la señora? La señora Karina Karina Atendemos a creer que soy yo Hola, Moni No es Moni, Karina No es Moni ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Karina Karina, vos de 20, 30, 22 por América ¿Conocés a un pelado muy simpático Que hace un programa que se llama ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, conozco Bueno Dentro del programa tengo un integrante Que se llama Germancito Que anda con una bolsita Pobrecito Que le salió 10 pesos Y él acaba de ver ¿Cómo se llaman los carritos? Los carritos de compra Acaba de ver el carrito de compra Y se emocionó Pero sale 450 pesos Que serían 3 sueldos de él Dame un segundo que leo Lo que están escribiendo En este momento en Twitter Que se lo regale Dice una chica de Ramos Acá dice Karina se va a solidarizar Me dicen acá en Avellaneda El pueblo de Germán Dale, dale Karina Ay, voy a llorar ¡Cari, le regala! ¡Cari, solo más! ¡Cari, solo más! ¡Cari, te queremos! ¡Cari, solo más! Disculpame que sea Jujuy Que no tiene mucho texto para la letra Entra Germán a plano, Kari Todo lo que vos lo ves Es un momento de onda emoción, Kari Esperá un segundo No, no, no Pero ella te va a estar viendo en la tele Hablale al mismo tiempo Gracias, Karina Es una emoción muy grande La bolsa de Germán Ahora Germán es tan pro ¡Qué divin! Germán, ¿sos otro? Soy yo, ya está Te dejo porque tengo un participante Que quiere ganar plata encima ¿Vos te parece, Kari? Gente que pida plata Es una locura No, 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 no No puede ser Bueno, te mando un beso Un beso grande, Kari Un aplauso Aplauso para Kari ¿Ella? Esto cambia así De un momento para el otro La pregunta es la siguiente ¿Qué sustancia en forma de bolita Se usa para ahuyentar a las polillas? Duda, duda, duda Ah, tocó piso Tocó piso, muchas gracias Tocó piso, muchas gracias Siento ganas oma ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Por Dios Creo que tocó Ah, y la inversión La inversión Este fue un milagro Ya en la primera vuelta No Le da el efecto flequillo ¿Cómo te llamás? José Nombre, micrófono Y arrancamos Lo sabe por 7.50 La pregunta es la siguiente ¿Qué sustancia En forma de bolita Se usa para ahuyentar A las polillas? Cuando decís yo me sale Y pienso en el objeto La bolita blanca está En los baños de los hombres también A veces Y no me sale ¿Qué es? A veces son dos Por ejemplo Acá hago tiquitaca ¿Naftalina? ¿Cómo? ¿Naftalina? La respuesta es correcta Y no solo el carrito Sino que le sumaste 750 pesos A la beca Muchas gracias ¿No te molesta Si hago la próxima pregunta acá? No No lo sabe por mil La famosa novela De Gabriel García Márquez Se llama El coronel No tiene ¿Qué cosa? Estamos en la puerta Nadie escuchó la pregunta Por ende Puedes elegir a quien quieras ¿Con quién vamos? Con la chica de saco La de cuadritos Vamos con la chica de cuadritos ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda eso? Todo bien ¿Quiere ayudar al joven? Sí Bien Mirá para allá Mirá lo que es Germancito ¿No? Por favor Venga De una vueltita por acá Germancito Lo veo con tanta felicidad No, es una hermosura Es una hermosura Qué lindo Carina, no sabés lo que hiciste No tenés una idea De lo que hiciste Bien La famosa novela De Gabriel García Márquez Se llama El coronel no tiene Qué cosa Ay, no Me mataste No sé No lo sabe No No lo sabe Es el coronel No tiene Quien le escriba Pero como no lo sabía Le sumaste mil pesos A la amiga Gracias Quédese de este lado Vamos a la próxima Lo sabe por mil dos cincuenta ¿Cómo se llamaba El caballo del zorro? La verdad que no Te diría que no Te diría que no No estás acorde A la alegría del equipo Con el carro de Germancito Así que por favor Un poco más de color Ahí Y si no te molesta Cuando vamos caminando por acá Junto con Jujuy Me haces un hula hula A ver si eso te activa Dame que te tengo a la campera Para la derecha Para un lado Para el otro Para el otro Para el otro ¿De qué barrio sos? De Palermo No se vuelve a Palermo con esto Quiero que sepas ¿Perdón? ¿Son mis chicas? ¿Son mis chicas? ¿Cómo les va? La saludo desde el balcón Con la estrella de rock Chao chicas Besito a las tres Beso a las tres Adiós cordobesas ¿A lo de allá? ¿El señor de saco O el señor de abrigo largo? No, no Allá de la mesa Allá adentro Perfecto Permiso ¿Cuál de los tres? Así no pierdo tiempo El peladito Muchachos Perdón que moleste Que interrumpa Si captaste el mensaje No captaste el mensaje Es un problema de ustedes ¿Cómo le va? ¿Le gustaría ayudar Al chico que está look Así? No lo tomen Como algo personal Está jugando Mirá para allá ¿Cómo te llamás? Eduardo Eduardo Vos mirás a cámara Eduardo Y yo te pregunto ¿Cómo se llamaba? Los amigos Por favor no les soplen ¿Cómo se llamaba El caballo del zorro? Teniendo en cuenta Tus entradas Deberías saberlo ¿No? Si No te creas tanto Te digo De la experiencia personal Básicamente Deberías saberlo Creo que deberías saberlo Ni idea No lo sabes No me acuerdo No Buscábamos un Lo sabe No lo digas ¿Vos salda Si la gente sigue jugando En la casa? No ¿Ahora sí? ¿Vos tampoco? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien Va a ser el llamado telefónico A ver si zafa Dale Si por favor Vamos a llamar a mi tía A la tía ¿Cómo se llama la tía? Silvia María Silvia Tatú ¿Es una fanática del zorro la tía? No ¿Qué tenés fe? Tatú María Silvia Tatú Tatú Sí Hola Tatú Sí, hola Estoy acá con tu sobrino Que está participando conmigo Él lo sabe o no lo sabe Te habla el pelado Y me dijo Llamá a la tía que me va a ayudar Bueno Ok ¿Cómo se llamaba El caballo del zorro? Tiempo El caballo del zorro Tenés 20 segundos para responder ¿Cómo se llamaba el caballo del zorro? 18 15 10 10 9 ¿Cómo? No sé, no sé No lo sabe Era tornado Que es lo que se le acaba de venir a tu sobrino Se le vino un tornado Se lo llevó a él Al amigo que lo caza Que lo hundió hace un ratito Así que le dejo el celular Charla con él Toma, quedá hablando con la tía Remerita de regalo Nosotros Nos vamos Por más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!